¿Qué pasa? No lo sé. No respira, Melen. No respira. Ay, Dios mío. Llama a una ambulancia. ¡Una ambulancia! Llama a una ambulancia. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Aumento el nivel de oxígeno. Ponle un antihistamínico. ¡Despierta, Irmak! ¡Abre los ojos, Melen! ¡Ayúdenla! ¡Hagan algo! ¡Dense prisa! ¡Ha entrado en fibrilación ventricular! ¡No se detecta presión arterial! Irmak... Ha entrado en parada. ¿Cómo? ¿Qué parada? ¿Qué quiere de hacer? Irmak, por favor, despierta Adrenalina Irmak, abre los ojos, por favor Te lo suplico La presión arterial está cayendo Trae la adrenalina No responde El desfibrilador 150 Listo 200 No responde Engris, Mark 360 Aguanta Listo Aguanta, Irmak 360 ¿Qué pasa, mamá? Tengo varias llamadas tuyas Hija, ¿por qué apagas el teléfono? Llevo una hora intentando hablar contigo No he visto que estaba apagado ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Hazal Irmak está mal, la han llevado al hospital ¿Qué? ¿Y cómo te has enterado? Lo sé y punto Está muy mal No respiraba cuando la han metido en la ambulancia ¿A dónde la han llevado? Pues no lo sé Vale, te cuelgo, voy a averiguarlo Manténme informada, ¿vale? Sí, 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 tranquila Ya Ay, Dios mío, que se ponga bien Tranquila, mamá ¡Talma, talma! ¡Talma, talma! ¡Talma, talma! ¡Talma, talma! Tranquila, tranquilízate ¡Se pondrá bien! ¡Talma, talma! ¡Talma, talma! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¿Qué ha pasado? Te ruego, tienen que salvarla ¡Por favor! Irmak Por favor, doctor, sálvenla ¡Tienen que salvarla! No pueden pasar Mi niña Mi vida Mural, dime ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Contesta! Se le ha parado el corazón Tenía Tenía las manos heladas Estaba pálida Estaba muerta, Sinal Por favor, mi vida No me dejes Aguanta, cariño Vamos Tienes que ponerte Mi hija mía Por favor Sí, Hazel Dime Está en el ayunaje La acaban de traer Yanan Yanan, tranquilízate Ya verás Como se pone bien Yanan ¡No, no, no! Dios, ayúdame. Te lo ruego, quítame el corazón o la conciencia. No puedo. Irma, ¿qué está dentro? ¿Cómo está? No lo sé. Se le ha parado el corazón. Pero han logrado reanimarla. Ha sido culpa mía. La culpa es mía. ¿Por qué es culpa tuya? Era feliz y estaba tranquila contigo. ¿Te ha pasado que Dan le has dicho algo que le ha roto el corazón? ¿Cómo tienes la poca vergüenza de seguir aquí? ¡Cálmate! ¡Desgraciado! ¡Mural, tranquilo! No voy a calmarme. Mi hermana se está muriendo por su culpa. A poner bien. Tranquilo. Este no es el lugar, ni el momento. ¡Claro que es el momento! ¡Debí matarte hace mucho! ¡Mural! ¡Ya basta! Mi hija está luchando por su vida en este momento. Mamá, lo que le ha pasado a Irma es culpa suya. ¿Cuántas crisis ha tenido desde que entró en su vida? Es su perdición y acabaré con él. ¡Cállate! ¡Ya basta! Ahora mismo me da igual vuestra competición, vuestro amor o vuestra empresa. Reza para que mi hermana salga de esta como le pase algo. ¡Nadie podrá protegerte! No puedo más. Voy a hablar con el médico para que nos explique bien qué es lo que le pasa a Irmak. ¿A dónde vas? Hablar con el médico. Que nos diga qué le pasa a Irmak. No es necesario. Ya lo he hecho yo. ¿Y qué te ha dicho? Dímelo. ¿Está bien, Irmak? Mamá, cuéntanos lo que te ha dicho el médico. Irmak está pasando por un momento muy duro. Haremos todo lo posible para hacer feliz a vuestra hermana. ¿De acuerdo? Mamá, habla claro. Dinos qué le pasa. Voy a preguntar cuándo podremos entrar a ver él. Irmak no está bien, ya lo sé. Menos mal que estás aquí. No me dejes, por favor, te lo suplico. No me dejes, por favor. Cariño, hija mía. La niña de mis ojos. ¿Cómo estás? Mejor. Estoy mejor. Cariño, qué susto nos has dado. ¿Qué te mejores? Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi princesita? ¿Y Kenan? ¿Dónde está? Está fuera. Necesito verlo. Irmak, aún sigues pensando en ese tío. Tú estás así, por su culpa. Que entre. Quiero hablar con él, mamá. Está bien. Salgamos. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? Ya me has oído, Puran. Irmak, quiere verte, Kenan. Irmak, quiere verte, Kenan. ¿Cómo puedes seguir pensando en Kenan? Tranquilo, cálmate. Ha estado a punto de morir. ¿Es que no veis que mientras ese tío esté en su vida, ella nunca levantará cabeza? ¿Te has vuelto loca, mamá? Yo intentando apartar a ese tío de Irmak, y vas tú y lo mandas ahí dentro. Ahora mismo no hay nada que me importe más que los deseos de tu hermana. Ni tú, ni Kenan, ni tu mujer. Mi hijo está enferma. Hasta que mejore, nos desviviremos todos por hacerla feliz. ¿Ha quedado claro? Estás mejor, ¿no? No. ¿Te duele algo? Si quieres, ¿quieres que avise al médico? ¿Voy a buscarlo? El médico no puede hacer nada. Porque... lo que... me duele es el corazón. ¿Por qué... me has hecho esto? Tú me pediste casarnos. Tú escogiste la fecha para la boda. Y ahora me dejas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para que cambies de opinión? No lo entiendo. Lo siento mucho, Irmak. Pero no quería que no fueras feliz. que tú jamás me amarás como a más te hagas. Ali, lo acepto. No importa. Aún así, te quiero. Acepto mi destino. Soy feliz solo con tenerte a mi lado. Por favor, no juegues con mis sentimientos. Es lo único que te pido. quiero que te quedes a mi lado. Irmak, ya lo hablaremos en otro momento, ¿de acuerdo? Tienes que ponerte bien. Céntrate en ti hasta que te recuperes. Ahora no piensas en mí, piensa en ti misma, Irmak. Tú eres lo primero. Prométemelo. No puedo. El médico ha dicho que se me ha parado el corazón y que casi no logran reanimarme. Incluso cuando no latía, tú seguías en mi cabeza. He soñado contigo. Incluso cuando estaba a punto de morir. Yo... Yo no me merezco tu amor, Irmak. A mí eso me da igual que dan. Aunque fueses la peor persona del mundo. Cuando te miro a la cara, veo un ángel, un alma pura e inocente. Ni siquiera tú puedes hacer que te olviden que no han chelevi. Ese tío está jugando con Irmak, pero no dejaré que se salga con la suya. Bural, basta, déjalo ya. Irmak es lo primero, luego ya se hablará del resto. Hazle caso a tu madre. ¿Quién te lo ha contado? ¿Ha sido Kenan? No, no ha sido él. Ha sido mi madre. Aunque puede que ella se lo haya dicho Kenan. Tu madre estaba con ellos. No lo entiendo. ¿Cómo que estaba con ellos? ¿En el registro civil? Sí. Justo cuando he llegado la he visto bajando con Kenan. No he sabido reaccionar al verla así, Hazal. Iba vestida de novia, tendida inmóvil en brazos de ese desgraciado. Hola, ¿dónde estás? Justo iba a llamarte. Voy para casa ahora mismo. Está bien, pues nos vemos allí. Tenemos que hablar de un asunto. ¡Gracias!